Ya, Saico, ya. Deja de caminar de un lado para el otro, que me cansas. Sí, momi, Saico, cálmate un poco que así no se soluciona nada. Tú no me digas que me calme. Que yo me calmo cuando se me dé la gana. Esto es culpa de ustedes. Que no entienden que yo le di mi palabra a la abuela. Yo le dije que mientras iba a estar de mi lado no iba a pasar nada. Se las dejo a ustedes y esto pasa. Sí, sí, es verdad. Ay, pero es que tú sabes que todo este asunto se nos salió de las manos. La chucera es astuta. Ella sabía que sin nosotras la vieja era expresa fácil. ¿A dónde no les enseñé a ustedes que sean más astutas? La chucera maldita. Pero es que deja que la vea. Va a quedar igual que su parejita. No te puedes seguir metiendo en problemas. Te van a acumular más años y tienes que salir de aquí. Tu hijo te necesita. No vuelvas a nombrar a mi hijo. Que no te quedó claro que aquí nadie sabe que tengo hijo. Perdóname. ¡Psycho! ¿Qué? ¿Y? ¿Ya tienes noticias de la abuela? ¿Estás viva o muerta? No, no sé nada de ella. ¿Entonces qué haces aquí? Baraja y cuando tengas información regresa. La plena que aquí hay algunas que no saben cuál es su lugar aquí adentro de la cárcel. Contrólate. ¿O qué quieres? ¿Que te recuerda punta de palo atrevida? Ah, ¿qué? ¿Me estás amenazando? No te confundas conmigo. Suave, suave, suave. Dale suave. La guía vino aquí por algo, ¿sí o no? Sí. Vine a verte porque tienes visitas. ¿Visitas? ¿Sí? Y apúrate porque el tiempo corre rápido, ¿ah? Ya sabes, contrólate o te mando a la celda de castigo. ¿Cómo le estará yendo al imbécil de chamaco? Eso que fue a hacer, definitivamente es una misión suicida. Estúpido. Ay. Ana María. Sigues con vida. Bien dicen que hierba mala nunca muere. Por favor, no se olvide de traerme lo que le pedí. Está bien, doctor. Gracias. Mi doctor, aquí estoy, como me mandó a llamar. Qué bueno, Julieta. ¿Cómo te digo? Tenemos un problema. Ay, no. Ya va a comenzar usted. No entiendo. ¿A qué te refieres? Sí, pues. Cuando los jefes dicen que tienen un problema, es por cualquier cosa. Porque la cuenta no tiene fondos, porque no salió el cheque. O capaz usted me va a decir que me va a pagar con una consulta o medicinas gratis o al canje. Y al final, yo resulto chira. No, Julieta. No se trata de ese tipo de problemas. Entonces. El asunto es que tenemos un problema con el sistema del aire acondicionado. Pero eso estaba bien. Estaba arreglado. No, no, no. Lo que tú hiciste está bien. El problema es con el aire acondicionado de una habitación. ¿Y qué habitación es esa? ¿Cómo se siente? Acalorado. Sí, ya va a venir un técnico a revisar el aire. ¿Pero qué le parece si aprovechamos que se acabó el suero y salimos a dar un paseo? Bueno, seguramente afuera está un poco más fresco que aquí. Sí, la verdad es que sí. Y ese sol me tiene que hacer bien, ¿no? Le va a hacer muy bien. ¿Y qué me está buscando? Tú debes ser psycho, ¿verdad? ¿Qué te importa? Tranquila, solo quiero hablar contigo, nada más. ¿Qué energías y yo qué pito toco contigo? Soy Gerson Paredes. Y quiero hablar contigo acerca de chamaco. Oye, la plena que está en la besota marca harta finura. Tiene harta presencia. Sí, está vacilable la vela. ¿En serio? Sí. ¿Le gusta mucho el carro, jefe? ¿Cómo? Claro que me gusta, pues mi Samiruca habla bien, oye. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que algo le falta. ¿En serio? Sí. Realmente yo no creo que le falte nada. Porque tiene todas las comodidades. Es de último modelo. Y además, si supiera lo guapo que se lo ve manejándolo. En el carro. Que a mi lado. ¡Jefe, el volante! ¡Oh, güey! ¡Dios mío! Lo siento, es que escucho a Osuna y me vuelvo como el loco. Sí, sí, ya me di cuenta. Oye, espérate. Está ganando de llorar, me da, güey. Porque todavía me recuerdo la vez que canté con Osuna por primera vez. ¿En serio? Sí. ¿Cantaste con él en un concierto? No, güey. ¿Qué es loco? ¿Qué es concierto? No, en el baño. Yo estaba marcando ciertas peinillas ahí, peinándome, belleyes. Y de repente, ¡poh! El man empieza a sonar en la radio. Y yo fui el primerito a escuchar su primera canción. Ahí me enamoré de su flow. Sí. Sí. Entonces, viene el coro, el coro. ¿Cómo? Y te va. Sin decirme nada. ¿O es que no pretendes cantar hoy conmigo? Claro, pero es que esa no es mi canción favorita. Sí, eso. ¡Marjorie! ¡Canté que en este momento es una orden si no quieres ganarte tu primera multa! No, no, claro, claro. A ver, vamos. Ahí di. Te va. ¡Eso! Y sin decirme nada y sin saber un por... Porque... Vamos, hecho. Te lo dije, mi amor. Lo único que se necesita entre madre e hija para aliviar esas tensiones es irse de compras. Ya ves lo mucho que nos hemos divertido. No comiences, mamá. Ay, Brian, contesta. ¿Pasa algo? Ay, no contesta el teléfono, Brian. Hijita, por favor, deja ese hombre en paz. A nadie le gustan las mujeres intensas. Deja que tu esposo trabaje tranquilo con su nueva secretaria. ¿Nueva secretaria? Ay, yo pensé que te lo había dicho, amor. ¡Qué feo! No deben existir los secretos entre marido y mujer. En todos los años que llevo casada con tu padre, nunca, nunca me he guardado información. Todo lo he compartido siempre, imagínate. Ay, qué feo, mi amor. Y empezando recién triste. ¿Sabes qué? Que nos lleven rápido a la oficina. Por supuesto, mi amor, no hay ningún problema. Por favor, rápido a la oficina. Enseguida, mi señora. ¿Y qué quieres saber de ese man? Quiero saber toda la información de Chamaco y la relación que tiene con Paul Santisteban. Santana. Bueno, la verdad es que yo ya no sé nada de ese man. Pero sí quiero saber cómo diste conmigo. Bueno, digamos que fue una información un poco dolorosa de conseguir. Necesito saber dónde se esconde. Ya. Yo no sé nada del man. Así que creo que no te puedo dar ninguna información. Hablamos. Ey, Chamaco, anda con la persona que mató a mi familia. Entonces, este tal Santana mató a tu familia y ahora anda con Chamaco. Sí. Y Chamaco es el responsable de su escape. Feliz. Necesito que me ayudes, por favor. No, no puedo dejar que este monstruo siga libre. A ver. Hace mucho tiempo que dejé de saber cosas del mal. Pero sí recuerdo... algo sobre su escondite. No te vas a quedar con las ganas porque tu mujer tiene que estudiar los planos. Este plan no nos puede salir nada mal. Estos diamantes tienen que ser nuestros, mamá. ¿Lo van a ser? O sea, es exagerada. ¿De qué estás dudando? Toda vuelta conmigo sale perfecto. ¿No sabes qué son? Ya. ¿Ah? ¿Y por qué estás tan segura? Porque el trabajo más difícil ya lo hice. ¿Y cuál es ese trabajo? Ese es el camello más jodido del mundo. ¿Cuál? Ser tu marido. Ajá. ¿Tú sabes lo difícil que es vivir contigo? Escúchame. Quiero decirte una cosa. No me digas que te vas a poner mujer. Romántico. Ya. ¿Qué tú no la quieres? ¿Cómo se puede ser buena gente contigo? Ya, vienes acá. Es una broma, mi amor. Ya. ¿Sí, viste? A ver, ya. Dime. ¿Qué me quieres decir? Y quiero decir que este lugar es nuestro. Este es el lugar al que siempre vamos a volver. Si pasa algo, si algo sale mal, si por cualquier razón nos separamos, aquí nos encontramos. ¿Está bien? Está bien. Bueno, entonces te doy cinco minutos en la cama y vuelvo a lo mío. Se es ridícula. Qué mala que es. En cinco minutos recién estamos calentando. Por eso siento que me ayudes, por favor. Santana acabó con mi vida. Mató a mi esposa y a mi hijo, por favor. Por favor. Pasando Rosa Elvira. Por Tauro. Hay una casa de construcción mixta. Después del muelle. Eso es todo lo que sé. Te lo agradezco de verdad. Manténme al tanto de eso. Y quiero saber cómo termina. Sí, lo haré. Qué linda es la libertad. Y había olvidado lo que se siente de ser libre, aunque sea un momento. Disfrútalo. Porque apenas te recuperes, vuelves tras las rejas. ¿Aló? Sí, mi mayor. Sí, enseguida voy. ¿Qué? No lo puedo, ¿no? Adelante. Señora, le tengo una sorpresa. Alexander, hijo, ¿estás aquí? Mamá. Se lo deben haber llevado a hacerle algún examen. Pase, por favor. Esta es la habitación donde el aire acondicionado está fallando. Usted no se preocupe, mi doctor. Ya voy a ver qué está fallando. Yo se lo arreglo. Perfecto. Entonces, te dejo trabajar. Ya sabes, si necesitas alguna cosa, me contactas o me haces llamar por el parlante. ¿Está bien? Listo, jefe. Vaya con cuidado. Y por favor, trata de hacerlo lo antes posible. ¿Y por qué? Porque esta es la habitación del paciente Alexander Campos y quiero que esté lista antes de que él llegue. A sus órdenes, jefe. Vaya con cuidado. Listo. Ya sabes, me busca cualquier cosa. Alexander Campos. Váyanse. No quiero conocer a nadie. No quiero conocerte. Y no quiero que me conozcas. Todas las personas que intentan estar al lado mío terminan sufriendo. ¡Váyanse! Ah. A ver. Pero si ya lo pasaron a una habitación, eso quiere decir que está mejor, pues. Bueno. A camellar, Julieta. ¿Por qué estoy frente a esta señora? Llama a mi cuarto, por favor. Joven, pero no entiendo. Es su mamá. Pensé que quería verla. Yo no quiero estar delante de esta traidora. Llama a mi cuarto, por favor. Por favor. Quédate, ¿sí? Déjenos hablar a solas. Joven, hable con ella. Es su mamá. Ay. Por favor, Alexander. Déjanos solos. Un momento, por favor. Sí. Alexander. Necesitaba verte. ¿Por qué estás aquí? La cárcel es un lugar muy peligroso y a mí me tocó el premio mayor. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué cómo estoy? ¿Qué cómo estoy, mamá? ¿Cómo voy a poder estar? Lo perdí todo. Lo perdí todo, mamá. ¿Qué? ¿Qué? Estas fotos no sirven para nada. La señora Tita fue muy clara. Ella quiere fotos comprometedoras, en roja. Que metan a un pitote al tal Brian ese con la niña VH. ¿Y cómo rayos vamos a hacer eso, mamá? ¿Cómo rayos vamos a hacer eso si no se han bajado del vehículo? Para nada. Tranquilo. La mayoría sabe hacer muy bien su trabajo. En lo que se bajen, ahí empieza la acción. Hola, jefa. Sí, sí, no se preocupe. Estamos dando seguimiento al vehículo todavía. No se preocupe. Como acordábamos, yo le envío las fotos a su lado. Sí, perfecto. No, no, no se preocupe. Yo le aviso cualquier cosa. Listo. No los vayas a perder de vista que ahí están. Piles, pilas. No se preocupe. No. ¡Eso sí está bien vellelle! ¡Eso es el carro! ¡Marca harta presencia! ¡Está para chillar! ¡El man es fino! ¿Ah, sí? ¡No! ¡Eso sí está bien vellelle! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasó? No, es que casi me caigo. ¿Pero sí está bien? ¿Sí está bien? ¿Sí? Sí, sí. ¡Ah, bien, bien! Sí, sí, estoy bien. Gracias. Ya, sí. Oye, oye, pero cuidado. ¿Pas qué te pasó? No, lo que pasa es que se me viró el taco. ¡Pero tremendo zanco que tiene! ¡Y ese taco más flaco que yo, we! Si yo no estaba así, sabes que te ibas de trompa, we. Te rompías ahí. ¡Ay, gracias! ¡Qué amable que es usted! ¡Ja, ja, ja! ¡Marjoría nota! ¡Claro! ¡El día de mañana tú vas a ir a la oficina del zapato deportivo, we! ¡Tengo que cuidar a mi personal, pues también! ¡Sí, ja, ja! ¡Ay, muchas gracias, de verdad! Por su comprensión, por siempre hacerme reír, por tratarme tan lindo. De verdad, te lo agradezco muchísimo. ¡Ja, ja! ¡Uy, esta pelada! ¡Ya dice que ningún otro hombre te ha tratado así como yo! O sea, para serla sincera, la verdad es que no. Así como usted, tan lindo, con esa tensión tan cálida y ese... ¡Ay! La verdad es que no, pero yo pretendo encontrarlo algún día. Si es que ya no lo he visto. ¡La agenda, Marjorie! ¡La agenda, mira! ¿La agenda? Sí, sí, revisa la agenda. ¿Qué hay? Sí, sí, ¿qué hay que hacer, Marjorie? A ver, revisa la agenda. Ya, ya. Revísala. Sí. A ver, ¿a dónde hay que ir? ¿Tienes una reunión con el ingeniero Estudillo? ¿Y yo? Y quiero saber si estás listo para la reunión. ¿Cómo que? ¿Estás preparado, no? ¡Por supuesto! Pues, mi Samiruca, habla bien. Yo siempre estoy preparado. Ve, a ese ingeniero, al bolsillo, me lo voy a meter con mis destrezas empresariales. No sé qué significa eso, pero suena bien, belleye. Sí, claro. Vamos, vamos, vamos. A ver, pero cuídate, caija. Déjame cogerte, vieja. Eso. No sabes cómo me duele. Apenas me interese, me vino el mundo encima. Tú sabes que cuentas conmigo para todo. Tal vez no esté cerca tuyo, pero... No estoy, de alguna manera. Tu felicidad es lo más importante para mí, hijo. ¿Mi felicidad? A ti. A ti, Ana María, te importa mi felicidad. Tú sabes. Tú sabes lo que estás diciendo. Claro que me importa tu felicidad. Tú eres mi hijo. Ahora soy tu hijo. Tú sabes que María del Mar está muerta, ¿verdad? María del Mar se murió. Y eso es tu culpa. No digas eso porque no es cierto. No es mi culpa. Sí. Sí lo es. Es tu culpa. No, no, no. Escucha. Sí, mamá, es tu culpa. No, no, no. Tú, por sola, para el criminal ese de tu hijo. Tú estás buscando un culpable, mujer. Ese culpable no soy yo. Tú sabes que me da pena la vida del señor Alexander. Tú sabes que me da pena la vida del señor Alexander. Pero es que tú eres loca. ¿Cómo lo vas a llevar donde la mamá? Esa señora está mal. Me rogó que le lleve el hijo. Ya, pues me dio pena. Uy, por fin están arreglando el aire, ¿no? Ajá. Al fin. Qué calor. Escúchame, un policía me contó que el señor Alexander tiene un hermano gemelo y que la mamá se fue a la cárcel por encubrirlo. Es medio delincuente. Uy, qué lío. Bueno, pero sabes que yo no la culpo porque al final de cuentas madre es madre y todas quieren el bienestar de sus hijos. Pues yo no estoy de acuerdo. Si uno tiene un hijo criminal, lo mejor que puede hacer es entregarlo a las autoridades. Nada más. Ay, no. Qué lío. Oigan. Ese paciente del que hablan es el flaquito que estaba en coma. Alexander se llama. Ay, yo pensaba que... Ya le van a dar de alta. No, todavía sigue por aquí. Uy, por cierto, ¿qué hora es? Tengo que ir a cambiarle el suero al señor Valverde. Y tú anda a buscar a quien ya sabes. Sí, sí, sí. Tengo que ir. Pobre hombre. La vida de él ha sido un caos. Bueno. 않고. ¡Mas gracias por ver! T Напealts de la vida. Perdón, señor. Sí. ¿Me puedo ayudar en algo? Discúlpeme si a usted la estaba buscando. Me dijeron que limpie la habitación de Ana María Campos. ¿Usted me podría dar el número de la habitación? Ana María Campos, me dice. Sí, la habitación de la señora es la 103. Muchas gracias, muy amable. Pase adelante. Gracias. Bueno. Pasando Rosa Elvira. Por Tauro. Hay una casa de construcción mixta. Después del muelle, eso es todo lo que sé. Voy por ti, Santana. Bien, Avaquita, esa reunión hoy. Oigo, usted sí que conoce el centro, jefe, ¿no? Por supuesto, fue como la palma de mi mano. Es que yo cuando era más pelado, yo estuviera por acá y venía harta vagancia con los palmas. ¿Cómo? O sea, digo, paseo, paseo, paseo. Es que después del estudio, ya sabes, veníamos a desestresarnos con los palmas, con los amigos. Sí. Uy, ¿qué estás haciendo? No, lo que pasa es que cuando yo era chiquita, yo por aquí me perdí. Y también cuando ya crecí y volví a pasar por aquí, me robaron. Y yo tengo miedo de estar solita. No, no me suelto. Ya, ya no. Pues entonces agárrame bien. Así, eso, sí, así. Y aquí está Brian Baby para protegerte. No te preocupes. Usted es todo un ángel. ¿Puedo darle un abrazo? Bueno, sí, o sea, pero... Ahora sí, tómale, tómale. Ya lo tenemos. ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Sanviruca! ¿A qué tiro la confianza, oye? ¿Por qué? ¿Le molesta? No, 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 no. No, para nada. O sea, pero tampoco es que me agrada, ¿no? Porque recuerda que yo soy un hombre felizmente casado. Ay, disculpe. Bueno, la verdad es que no me pude resistir. Porque usted es un hombre tan guapo, tan, tan lindo, así, con esos encantos. Yo no sé cómo las mujeres no se babean por usted. No, no, la verdad es que no lo entiendo, sinceramente. ¿En serio crees eso? Claro, porque un hombre como usted hace sentir segura a cualquier mujer protegida, con ese cuerpo, con ese... Ay, no se imagina cuánto. A ver, ¿y qué más, qué más? Sígueme contando, ¿qué más? Bueno, con una ficha como usted, créame que nadie se nos va a acercar a hacernos daño. ¿Pues qué dijiste? O sea, me refiero, me refiero a que un hombre como usted, tan, tan valiente, tan, tan así, con esa presencia poderosa, me hace sentir como, como protegida. Porque usted es como un héroe para mí, como un Super Brian, algo así. Oye, la plena sí me canta bien bonito, soy superhéroe. Sería como el defensor del flow. O el vigilante de la lérica. Yo, Miengomán. No, pero qué pereza, oye, salvar el mundo y esas notas. Compartir el crimen. No, 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 yo me quedo en mi caleta nomás. Ay, ay, bueno, oye, ¿sabe qué? Mejor vámonos a trabajar, eso es lo que hay que hacer. Ya vamos, ya se está haciendo tarde. Ahí está. ¡Ah! ¡Habla bien! ¿Y eso por qué fue? Ay, lo siento, es que no pude evitarlo. Ya, 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 está bien, está bien. Sí. Uy, lo siento, se me cayó. Lo siento, es que a veces se me resbalan las cosas, soy un poco tonta, lo siento. Ay, no, 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 a todos nos pasa, se nos viven rebalando, cayendo las cosas, pero yo no tengo problema con que se te caigan las cosas. ¿En serio? Voy a tomar nota y lo tendré muy en cuenta. ¡Ah, ah! Ahora sí, bueno, ya vámonos a la oficina, oye, qué calor que hace acá en la calle, estoy prendido en candela, candela pura. Sí, vámonos ya, vámonos a trabajar, sí. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué, qué, qué pasó? Calambre. Ay, calambre. No, 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 pues entonces te voy a comprar un guineo. No, no quiero un guineo, me duele mucho el tobillo. Te duele, te duele, al hospital, vamos al hospital. No, no, al hospital no. Mira, ¿por qué no mejor me das un masajito? Es que creo que me viene el pie y me duele mucho el tobillo. ¿Segura? Sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver, aquí, sí. ¡Dios mío, qué tendón, qué tendón, el tendón, el tendón, ¿cuál tendón es? Ahí, ahí, eso. Bueno, yo ya no tengo nada más que hablar contigo, Ana María. No, 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 Alexander. Por favor, no me odies. Yo toda la vida lo que he hecho es cuidarte, quererte. Pues no parece. Lo único que quiero ahora es que te recuperes. Para que puedas volver al lugar al que perteneces. La cárcel. Perdón, ¿interrumpo algo? No. Yo ya terminé de hablar con esta señora. Si me disculpan, quisiera llevarme a la paciente, necesito hacerle un ultrasonido. Háganle lo que quieran, no es mi problema. Enfermera, lléeme a mi cuarto, por favor. Permiso, doctor, disculpen. Perdón, voy a avisar al custodio y voy a traer otra sella. Enfermera. Ay. No entiendo por qué demoras tanto, chamaco. No entiendo por qué demoras tanto, matando a una pobre vieja que está postrada en una cama. Y además, herida. Ah. Te juro que me hubiera encantado tener el placer de eliminarla. Pero no puedo. No puedo exponerme. Aparte, el que está condenado a muerte eres tú. No yo. Yo, por otro lado, tendré el placer de encargarme de Alexander. Lo haré sufrir. Sufrirá demasiado. Lo voy a torturar. Lo voy a torturar tanto. Y luego, cuando me canse de torturarlo, le voy a meter una bala en la cabeza. Lo voy a matar. Lo voy a matar. ¡Pum! ¿Qué sueño más horrible? ¿Cómo le estará yendo al imbécil de chamaco? Qué oportuno. Aló. Aló. Chamaco, ¿pudiste matar a Ana María? Estoy en eso. ¡Oye tú! ¡Ven! ¡Ven por acá! Brian, me ha... Qué raro. Brian, ¿a dónde se fue? ¿Qué, Brian? ¿Estás tan ocupado que no le puedes contestar a tu esposa? ¿Hijita? ¿Encontraste a tu marido? Tengo cara de haberlo encontrado, mamá. Ay, mi amor, perdón. Yo lo que creo es que deberías dejar que tu marido trabaje tranquilo. Total, mira, si está Dios sabe dónde con esa secretaria nueva, ¿qué importa? Yo no creo que sea en nada malo. Sí, yo sé, mamá. Yo, además, confío en Brian. Ajá. ¿Tú crees que él esté haciendo algo malo? No creo. Además, esa secretaria tendría que tener una autoestima muy baja para andar con un tipo como tu marido. Digo, sin ofender, ¿no? Pero es que tu marido tiene cara de ser bastante pícaro. Mamá, no digas eso. Brian es bastante tranquilo y, además, él me ama. Y dime algo, querida. En este tiempo, así, honestamente, poniéndote la mano en el corazón y mirándome a los ojos. ¿Alguna vez te has sido infiel? Ajá. Lo sabía. No, mamá. Brian es... ingenuo. Sí. Pero... Yo lo conozco. Él jamás me haría algo así. Por favor, abre los ojos. Cualquier hombre, por fiel que sea, va a mirar a otra mujer que esté mejor que su esposa. Mamá, ya te dije que Brian me ama. Además, deja de meterme cosas en la cabeza, ¿sí? Bueno, está bien. Pero, ¿y si yo te mostrara evidencia de lo contrario? ¿Sí? Evidencias. Ajá. ¡Listo el trabajo! Uy, me hago piso hace rato. Yo me hago piso hace baño. Voy a revisar si el aire está funcionando. Permiso. Yo no merezco nada de esto. Nunca le hice nada a nadie para que la vida me trate de esta manera. A lo mejor, si no existiera todo, sería mejor. Ya no tengo motivos por los cuales seguir. He perdido todo. El amor de mi vida. A mi hijo. Y por último, a mi madre. Ya sé lo que tengo que hacer. La habitación está lista. Vamos. ¡Que no escuchas! ¡Que vengas para acá! Disculpe, mi mayor. ¿Dónde estabas metido? 10 enfermerías que me prestan el baño. Esto va para tu reporte. ¿A qué te refieres con evidencia? Pues justo y exactamente eso. Que nunca confié en tu marido y lo mandé a seguir. ¿Qué? Mamá, lo mandaste a seguir. Eso es atentar contra la privacidad de mi marido. No estoy de acuerdo y no lo apruebo. Tal vez cambies de opinión cuando te muestre esto. ¿Qué es esto? Evidencia. No, no puede ser. Sigues pensando en lo mismo de tu maridito. No mamá, esto es un montaje. ¿Segura? ¿Quieres verlas en vivo? No, no lo creo. No lo... no lo creo. ¡Ey! No puede ser. ¡Auxilio! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el escándalo? Mataron. Mataron al conserje. ¡Policía, policía! ¡Venga rápido, por favor! Ahí está. Confirmado, está muerto. Comuníquese con todas las unidades. Fueras. A continuación, se preocupa mucho más ella por el otro, porque por다ú no propiedades lasmadas. Canadá, mechanics de Где ibas seguir todos. S satisfied con todo el mundo, Already asm cane de huevos para los ¿Y la vieja? Ay, ay, me duele. Ay, ay, ay. Ay, despacio. Ay, ay, ay. Atención a todas las unidades. Acabamos de encontrar el cadáver del conserje de la clínica. Podemos tener un infiltrado. Solicito más refuerzos al área de los custodiados. ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Por qué tanto alboroto? Tranquila, señora. Simplemente estamos tomando precauciones. Ahora, por favor, tranquila. Ahora simplemente intente descansar. Usted está en buenas manos. ¿Qué estará pasando? ¿Quién? ¿Usted? ¿Qué quiere? Por fin te tengo al frente, vieja maldita. Mi vida es una desgracia. Ya no sirve de nada vivir. Lo he perdido todo. Termina de morirte, vieja maldita. Aunque la verdad es que disfruto de esta pelea. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me quieren pasar! ¡Auxilio! No puedo, pero tengo que hacerlo Tengo que hacerlo ya Ya no puedo seguir sufriendo Tengo que acabar con mi vida Ya no quiero sufrir más ¿Y eso? ¿Qué estás haciendo? Blaquito, Blaquito, escupe eso Escupe, escupe ¡Ayuda! ¡Aplausos! ¡Ayuda! ¡Enfermenes! Aguanta, aguanta, aguanta No te vayas, amor Aguanta, aguanta, escupe Así que aquí es donde te escondes, rata, ¿no? Hoy se acaba todo, Josefina ¡Túmbela, túmbela! ¡Túmbela, túmbela! ¡Llega, policía nacional! Todavía tiene pulso, parece que está viva ¡Ahí está! ¡Vamos! Solicito a un policía para custodiar a la REA De la habitación 103, rápido ¡Doctor! ¡Ale, está tu copia, rápido! ¡Ale, está tu copia, rápido! ¿Ahora dónde carajo te metiste, Santana? ¡Ale, está tu copia, rápido! 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 ¡Toc, toc! Qué agradable sorpresa y eso. Como que jugando a las escondidas, Santana, ¿no? Suelta el arma. Aquí, ¿no? No te tengo miedo. Deberías tenerlo. ¡No puede ser! Atención. Ráfago a pie por las instalaciones del hospital. Trasladarse todas las unidades. Iniciar con la búsqueda de inmediato. Hay que buscar a las cámaras de seguridad para saber quién quiso matar a la reclusa. ¡Enseguida, señor! ¡Vamos! ¿Quieres ver parte del nuevo capítulo? Pero seguro te vamos a encontrar. Dos, tres. Ayúdala con el respirador. Una, dos, tres. Ahora. Una, dos, tres. Otra. Una, dos, tres. ¡Doctor, la estamos perdiendo! Tiene mucho tiempo sin respirar. ¿Qué pasa con el desfile ventilador? ¿Qué pasa con el desfile ventilador? ¡Apúrese! ¡Apúrese! Vamos. Despejen. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Más potencia! ¡Doctor, su ritmo cardenco está disminuyendo! ¡Tenemos que hacer algo pronto! ¡Sube la potencia! ¡Vamos! ¡Despejen! ¡Uno, dos, tres! Tres. Uno, dos, tres. ¿Qué pasa, Gerson? ¿Estás asustado? Deberías empezar a hacer tus oraciones. Muy pronto te vas a reunir con tu mujercita y con tu creador. ¿De qué te ríes? De lo seguro que estás de eso, infeliz. ¡Bonito truco, Paredes! ¡Y aún tengo más, imbécil! ¿Qué haces aquí? Viniste a buscar lo que no se te ha perdido. Apuesto que pensabas que yo estaba muerto, ¿verdad? Admito que sí, lo pensé. Pero de todos modos, eso no es gran cosa, no cambia nada. Tú sigues siendo una presa débil. Y yo, un gran cazador. No, yo mejor me inclino por ese famoso refrán que dice perro que ladra no muerde. Tienes miedo, ¿tienes miedo, ¿verdad? La verdad no. Más miedo tenía tu mujercita. Cuando gritaba como una loca, yo la estaba estrangulando. Ella y tu hijo adentro. María, tú puedes. ¡Eres una mujer de lucha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despejen! ¡Doctor, la recuperamos! ¡Hay pulso! ¡Sí! ¡La recuperamos! La recuperamos por poco. Por poco se nos va. Ahora hay que tenerla bajo supervisión constante. Encarguen ustedes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No creo que el gran hierzo paredes haya venido a matarme con una pistola de solo siete balas. No creo. A eliminarme a mí. A Satana. Para que eso pase. Se necesita más. Mucho más. ¡Vuelta! ¡El arma! ¡Vuelta! Doctor, se tomó todas esas pasillas. Yo lo vi. Este medicamento es muy fuerte. Rápido. Hay que hacerle un lavado de estomacal. ¡Erugencia! ¿Qué le está pasando? Doctor, ¿qué le está pasando? ¡Vamos! ¡Al quirófano, ya! ¡Va a ser bien! ¡Escúcheme! ¡Va a ser bien! Déjenos trabajar. Si realmente le interesa a su amigo. Quédese aquí. Si realmente le interesa a su amigo, quédese aquí. No puede. Fuerte abstracta. Fuerte halma. Fuerte halma. Fuerte halma. No, no. ¡Vailed syri. Ahora sí. Parece que la débil presa, se convirtió en el gran cazador, ¿No? Pues todavía no me acostumbro a esta vaina, oye Brian Mi amorcito lindo, amor de mi vida Llegaste ¿Dónde has estado? Aquí, pues, en la oficina, oye Trabaja, que trabaja, que no me ve A ver, no te me das el chistosito ¿Dónde has estado todo el día? Uy, trabajando, pues te estoy diciendo aquí, oye ¿Qué pasa? Ah, sí Sí ¿Y por qué no contestabas mis llamadas? Ah Ah, la llamada Es que salimos a visitar a unos clientes A ver, a mí no me digas nada ¿Con quién estuviste? Con mi secretaria, la señorita Marjorie Ah, o sea que te fuiste de paseo con tu secretaria Marjorie, ¿no? ¿Qué paseo? Salimos a trabajar Te estoy diciendo a trabajar Estaba trabajando todo el día Claro, te fuiste a trabajar con tu queridísima, voluptuosa, salvaje secretaria nueva, ¿no? Uy, ¿qué pasa? ¿Por qué le dices salvaje y voluptuosa? A ver, ¿qué te pasa, mi amorcito? Estás como rara Esto es lo que me pasa Mi amorcito, esto no es lo que parece No, no, no La verdad que no entiendo una palabra lo que dice este médico Oiga, mi amor ¿Y qué está viendo? Torrecito de azúcar, estoy viendo un video así de los tratamientos Ay, ¿qué dicen? No sé Dicen que hay un tratamiento alternativo para mi enfermedad Ajá Si es que la tiene Si la tiene A ver, ¿qué dicen de ese tratamiento alternativo? Oye Esa es la opción que están dando, pues No, cheche Bueno, voy a seguir viendo a ver qué otra opción de tratamiento da para mi enfermedad Ay, mi amor ¿Sabe qué? Mañana vamos donde el doctor Y va a ver que le va a decir que no tiene nada O que sí tengo algo Para ser muy sincero, jamás imaginé que iba a pasar esto, ¿ah? Pero así es la vida Y así pasa Tú debes de saber estas cosas, ¿verdad, Santana? ¿Ah? ¿Te duele? Cuando alguien te quita lo que más amas Eres capaz de todo ¿Quieres decir algo? Habla Igual no puedes hacer nada ¡Ah!